Sí, por cierto, hicimos valer el resultado que sacamos del local, así que estamos contentos. Bueno, por momentos hizo un partido de vuelta, pero me parece que la clave estuvo en ganar la mitad de la cancha. Sí, seguramente, y cuando hicimos el gol, se despelotaron, entonces lo fuimos acá, llevándolo cada vez más, ellos se despelotaron cada vez más, entonces supimos sacar provecho. ¿Cuál fue el fuerte de Tandil en todo este torneo? El grupo. El grupo.